¡Tus huevones! Viejas bodongas, welcome back to otro tutorial. En este video te voy a enseñar cómo tocar, dime por qué de eslabón armado. Let's begin. Ok, esta canción es muy fácil, solo tiene dos acordes. Básicamente tiene este acorde. Y un re menor séptimo. Ok. Primero, antes de empezar, quiero mencionar que tengo un curso en venta donde te enseño todo desde el principio cómo requintear Chingón para que puedas tocar cualquier canción que escuches para que ya no tengas que seguir viendo tutoriales. Voy a dejar el link aquí abajo, como tocarchingón.com Agarra el curso, compa, te va a ayudar. Ok, entonces vamos a empezar. La primera nota se ve así. Va a ser parecido a un Fa, que se ve así. Ok. Pero en vez de tocarlo acá en esta posición, vamos a tocar aquí abajo. Ok. Empezamos en la cuarta cuerda. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarta cuerda en el traste ocho. La tercera cuerda en el traste siete. Y la segunda cuerda en el traste diez. Ok. Esa es la primera nota. La segunda nota es un re menor séptimo. Entonces empezamos en la quinta cuerda en el traste cinco. La cuarta cuerda en el traste tres. Y la tercera cuerda en el traste cinco. Y son así. Entonces vamos a alternar entre esta nota que se ve como un Fa, pero aquí abajo. Un re séptimo. Y un re séptimo. Ok. Entonces deja tocar la canción para que veas como va. La tercera cuerda. Solo juega con esas notas y siente la música compa. Con que uses esas notas entre estos acordes va a sonar bien. Ok, y ahí estuvo el tutorial. Espero este video te haya ayudado, si te ayudó por favor dale like, comparte el video y también si te gusta como suena mi guitarra en este video, checa mi marca de cuerdas requintazo strings, las cuerdas mas chingonas para requintear, usa el código requintazo para recibir 10% de descuento, voy a dejar el link aquí abajo y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Later. Gracias. 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 Gracias.